Con los diferentes fenómenos que viene atravesando el Valle de Aburrá, es muy factible la llegada de enfermedades tipo infecciosas respiratorias. La llegada de la primera temporada de lluvias y la contingencia ambiental generada por el aumento de partículas PM2.5 hacen que estas enfermedades tengan más prevalencia en la población vulnerable. Pacientes asmáticos, pacientes que hacen hiperreacción bronquial, hasta partículas van a ver muy descompensaditos. La ausencia de medidas que restringen el tránsito de vehículos en el área metropolitana también tendrán influencia en este tipo de enfermedades respiratorias, por lo que se hace necesario seguir usando medidas de protección que garanticen el cuidado del organismo. Otro factor muy importante es la temporada de lluvia, el tiempo de invierno, que es desde febrero hasta abril, y patologías como la bronquiolitis, la bronquitis crónica, las exacerbaciones de pacientes asmáticos y epocosos es más frecuente en esta época del año. Entonces mi invitación es a seguir utilizando el tapabocas, ya estamos viendo una luz al final del túnel con el COVID, pero el COVID sigue latente, entonces a tener muy presente todas las medidas de bioseguridad, tener mucho aislamiento, evitar las aglomeraciones. Uno de los aspectos que se debe tener en cuenta es que si bien las infecciones respiratorias y los síntomas asociados con el COVID-19, algunos son similares, estos son más marcados y presentan más complicaciones. En infecciones respiratorias producidas por esos factores van a haber rinitis, van a haber inflamaciones a nivel respiratorio, mucha congestión. Lo más importante durante estos días es no bajar la guardia y ante cualquier síntoma buscar valoración de los profesionales de la salud.